El proceso de medicamentos en el Hospital General de Medellín ha exigido la aplicación de prácticas seguras en todas sus etapas, encaminadas a disminuir los riesgos a los cuales se expone un paciente diariamente. Para ello, se elaboró el manual de uso de medicamentos, el cual contiene las herramientas necesarias para una administración segura de medicamentos al interior de la institución. Veamos algunos ejemplos. Cuando el usuario ingresa a la institución, durante la consulta, el médico realiza conciliación medicamentosa para conocer los medicamentos, dosis, horarios, alergias conocidas por el usuario o su familia con el fin de garantizar la continuidad del tratamiento. En caso de quedarse hospitalizado, establecer factores de riesgo de alergias si existen. Todo esto con el fin de velar por su recuperación y tratar de disminuir la probabilidad de sufrir eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos. Una vez el médico decide hospitalizar al usuario, lo conduce para entregarlo personalmente al personal de enfermería para el inicio de tratamiento ordenado que puede incluir medicamentos de conciliación y el nuevo tratamiento. En este caso, la comunicación asertiva entre el equipo de salud juega un papel muy importante en la prevención de eventos adversos. Eventos como la inoportunidad en el inicio de un tratamiento, el desconocimiento de alergia a medicamentos o la aplicación errada de algún medicamento son prevenibles. La planificación de medicamentos es responsabilidad del profesional de enfermería, quien teniendo en cuenta algunas variables como horarios adecuados antes o después de las comidas, en la mañana o en la noche, frecuencia y horas del sueño, interacciones medicamentosas y demás, también realiza la planificación de los eventos para esta administración y debe dar su visto bueno a estas variables antes que el servicio farmacéutico proceda a la dispensación. Este último paso es importante porque de una adecuada planificación depende el éxito terapéutico de la terapia farmacológica. Después de la planificación, el servicio farmacéutico realiza el perfil farmacoterapéutico que permite realizar la trazabilidad del tratamiento de cada usuario y apoyar en caso de inconsistencia de prescripción, días de tratamiento, dosis o vía elegida por el profesional tratante. El auxiliar de farmacia encargado de la entrega de medicamentos en el servicio respectivo realiza el embalaje de su carro de entrega teniendo en cuenta las prácticas seguras para el almacenamiento y transporte de los medicamentos, por ejemplo, condiciones de luz, cadena de frío, identificación clara, lotes y vencimientos y custodia adecuada de los mismos. Se llevan separados los medicamentos de cada usuario. Cada medicamento debe tener el nombre claro, la concentración, la presentación y cantidad necesarias para cubrir 24 horas de tratamiento. Los medicamentos de control, fuera de cumplir con los requisitos mencionados, se dispensan en bolsa color violeta que permite la identificación inmediata. Al llegar al servicio, el auxiliar de farmacia entrega a cada auxiliar de enfermería los medicamentos de sus usuarios uno a uno, teniendo como herramienta el computador con el cardex de medicamentos donde se evidencia el nombre del medicamento prescrito, la dosis, presentación, vía de administración y cantidad para 24 horas. Mientras esto sucede, al auxiliar de enfermería revisa el medicamento recibido y lo almacena en el cajetín del usuario dentro del carro de medicamentos, el cual debe estar debidamente rotulado con el nombre del usuario, apellidos completos y número de episodio, tanto en la etiqueta externa como en la etiqueta interna. Una adecuada recepción y almacenamiento de los medicamentos minimiza el riesgo de sufrir eventos adversos relacionados con su administración, contribuyendo a la mejoría del paciente. En el momento que se ordena el traslado de usuario de un servicio a otro, el auxiliar de enfermería que entrega al usuario deberá entregar los medicamentos al auxiliar que recibe, garantizando el mismo proceso anterior. Además, debe utilizarse la herramienta de control de traslado de paciente, donde se incluye el ítem de entrega y recibo de medicamentos completos. Este formato debe ser firmado por ambas partes. En el momento del cambio de turno, igualmente el auxiliar de enfermería entrega a su compañero los medicamentos completos del usuario, verificando las mismas variables, además del cardex de medicamentos en SAP, donde todos los medicamentos deben quedar en estatus administrado, color verde, o en estatus no administrado, color azul. El momento de preparación y administración de medicamentos es vital en la prevención de eventos adversos. El auxiliar de enfermería debe ingresar con su carro a la habitación del usuario, revisar a través del sistema SAP el cardex de medicamentos y aplicar los cinco correctos para la administración de medicamentos. Deberá realizar chequeo cruzado del pantallazo del sistema con la manilla del usuario, además de preguntar al usuario su nombre. Aunque en el sistema no se evidencian alergias medicamentosas, se debe indagar al usuario siempre antes de cualquier administración. El auxiliar de enfermería debe realizar la higiene de manos como está establecida en la institución y teniendo en cuenta la aplicación de los cinco momentos de la higiene de manos. Informe al usuario sobre el medicamento que se le va a aplicar y explique cuáles son los efectos adversos para que informe oportunamente cualquier síntoma. Para esta actividad, apóyese de rotafolio de medicamentos ubicado en el carro de medicamentos, que constituye una herramienta de consulta rápida de los principales 11 grupos de medicamentos utilizados en los servicios de hospitalización. Recuerde que en el momento de la preparación de medicamentos deben evitarse distracciones o tareas que faciliten el error. En el momento de la administración de medicamentos, se deben aplicar las medidas de asepsia y antiasepsia necesarias para evitar infecciones asociadas a la atención en salud. De esta forma, se estará adheriendo al instructivo de acceso venoso periférico y al manual de uso de medicamentos, previniendo la flevitis. Revise el acceso venoso en busca de signos de flevitis que indiquen el cambio del mismo antes de la administración de medicamentos. Registre en el sistema inmediatamente después de la administración del medicamento. Si todas las medidas anteriormente mencionadas se cumplen, se procede a la administración segura de medicamentos, evitándose así la ocurrencia de eventos adversos que atenten contra su seguridad. El plan de egreso es una herramienta que contiene información detallada del paciente. Prepara su salida durante la estancia hospitalaria y garantiza la continuidad del tratamiento al momento de ser dado de alta. En el proceso de medicamentos, la herramienta bien utilizada permite al usuario entender su tratamiento farmacológico, conocer los horarios óptimos de su administración y los efectos del tratamiento, lo cual nos asegurará su adherencia al tratamiento. Debe diligenciarse este tipo de información, ya que se entrega al alta del usuario para su consulta y aplicación. El personal de enfermería explica al usuario o a su acompañante la terapia farmacológica a la cual deben dar continuidad para la recuperación de la salud. Una vez el usuario es dado de alta, se realiza la devolución de los medicamentos restantes al servicio farmacéutico, para descargarlos de la correspondiente factura. El personal de farmacia es el encargado de recoger estos medicamentos en cada servicio. Pero recuerde que tanto el personal de farmacia como el de enfermería deben evidenciar la devolución en el sistema. Aplausos Cierro